Fernando Carrillo cuenta toda la verdad sobre su único hijo. Quizá pocos saben que Fernando Carrillo es padre de un niño de 10 años de edad, quien lleva por nombre Ángel Gabriel y fue producto de una relación con Margiolis Ramos. Ahora, el actor habla por primera vez de cómo engendró este hijo y cuál es la relación que mantiene con él. Su hijo no fue planeado. Fue un encuentro casual. Lo aceptó, me lo envió Dios. Tenía 39 años y era el único de mi grupo que no tenía hijos, confesó Carrillo al programa mexicano de televisión Ventaneando, Televisión Azteca. Pensé a lo mejor ya no tienes oportunidades de tener hijos. Dije vamos a tener un hijo. Es el único que tengo. Pese a todo, el histrión confesó que la relación con su primogénito es complicada, debido a los conflictos que mantiene con su madre. Mi hijo está hermoso. Está en Miami, está con su madre, que es con quien debe estar, los hijos pertenecen a las madres. Jamás le voy a pelear la custodia, agregó cuando está conmigo jamás se quiere ir, llora, sufre el desprendimiento. Cuando le pide a la mamá quiero quedarme con papá, lo regañan y es como un shock para él, y yo he decidido seguir siendo un padre responsable en lo económico, pero alejarme. Fernando Carrillo advierte que pese a todo, su pequeño está cerca de él a diario y todos los días me llama, si me pide algo se lo envío a Miami. Reveló que no pierde la esperanza de contraer matrimonio y tener más hijos. Sigo soñando en formar una familia. En enamorarme, en tener un par de hijos bajo el mismo techo, concluyó. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!